¿Qué es Esteban Jaramillo? Hace casi 30 años, una persona se le acercó a Esteban Jaramillo, que es el actual director de la Galería La Cometa, y le sugirió que trabajara con arte, una cosa inexplicable, en la que esta persona sentía que Esteban estaba hecho para trabajar en el mundo del arte, pero Esteban no tenía ni el menor indicio ni la menor idea de cómo emprender esta tarea. Esta persona lo apoyó durante el primer año y medio y le presentó gente, le presentó artistas con los que se hacían intercambios, no solo de obras, sino de ideas, y Esteban llevaba las obras en transporte público a donde sus tíos, algún tío rico que probablemente le comprara una, y a veces inventaba algún texto y lo mandaba a un periódico, y así se montó en este bus de crear una galería de arte. Después la galería pasó a ser un taller de serigrafías, de hecho esto se llamaba Taller de Arte de la Cometa durante toda la primera etapa, yo diría que unos 10 años fue esto, y fue un taller de reproducciones serigráficas. Entonces se invitaban artistas a que hicieran allí sus ediciones, las firmaban, y Esteban se encargaba de la comercialización, que hoy en día a veces voy a los consultorios odontológicos o espacios ahí y me encuentro con obras que fueron hechas en Taller de Arte de la Cometa. Hoy en día la Cometa tiene una sede propia, pero la gran mayoría del tiempo de vida que tenemos como galería ha sido un ir de lugar en lugar, de amigo en amigo solicitando ayudas. Entonces ha habido por supuesto muchos cambios de locación y cambios de calidades de nuestro trabajo. Yo diría que ha sido un cambio evolutivo. Por ejemplo, recuerdo cuando yo era un niño que la Cometa quedaba encima de un taller de mecánica, de carros. La gente a veces llega a esta sede, que repito es propia, y dan por sentado que esto siempre fue así, no es así. La galería no solo se ha transformado, cambiado de espacio, sino que ha transformado y crea todo el tiempo una forma de ser. Cada día es una oportunidad para crear el tipo de galería que queremos ser. Yo pienso que un coleccionista de arte, hay varias formas de coleccionar. Si yo fuera coleccionista de arte, yo creo que yo entraría en un rango que yo llamo un acumulador, un acumulador de arte. En mi colección privada, o mi acumulación privada, sería eso. Una acumulación sin pies ni cabeza, guiada básicamente por el corazón y por una sensibilidad estética o plástica. Pero también hay el coleccionista consciente, juicioso, que a veces ve una obra que le puede encantar, pero que si no entra de los parámetros de lo que él pretende coleccionar, pues definitivamente no la compra, aunque tenga los medios económicos para hacerlo. Entonces, hay muchas formas de coleccionar. Yo creo que hoy en día existe el coleccionista pretencioso, no sabría cómo llamarlo, que quiere tener lo que los demás tienen. Y yo diría que ese que hace su checklist está dentro de ese círculo. Pero sí, hay un público cada vez más informado, hay un público cada vez con más apertura al mundo, también un poco la internet y estas cosas ayudan a que esto sea así. Y cada vez ese público exige que uno esté más preparado. Porque es que vender una obra y ser un vendedor de arte, creo que eso lo hace cualquiera, cualquiera que pueda hablar un par de cosas bien habladas. Pero ser un vendedor de arte, estimamos que sí requiere una conciencia y una sensibilidad y una inteligencia, porque es que el público de arte está detrás de esas conciencias, inteligencias y sensibilidades también. Yo diría que el tema de las galerías es nuevo en el mundo y en Colombia mucho más. Aunque nosotros no hemos sido la primera galería, sí nos tocó un momento histórico en el que este negocio se está inventando. De manera que hemos tenido que ser muy creativos en la relación con el público, con el público en general, con los visitantes, con los compradores, con los coleccionistas, con la academia, con cualquier persona que visite una galería de arte. Hemos tenido que ser muy creativos y recurrir a veces a exposiciones extrañas, es decir, inusuales, para poder llamar la atención un poco de la mirada de la gente, porque la misma gente tampoco ha estado desde siempre educada en este universo. Nos hemos venido educando mutuamente, del público a nosotros y nosotros al público. Recuerdo una exposición que no era necesariamente de artistas, pero que sí era de gente pública, de gente conocida, que fue absolutamente exitosa en cuanto a asistencia y absolutamente fracasada comercialmente hablando. Pero digamos que, así como recuerdo esa, también recuerdo otras que desde todos los puntos de vista han sido exitosas y desde todos los puntos de vista han sido fracasadas en algunos casos. Pero este ha sido un ejercicio constante de aprendizaje, repito, nuestro y de ustedes, del público. Latinoamérica tiene pocos casos de oferta artística que realmente estén en el escenario internacional. Hablamos de los maestros latinoamericanos que tal vez han escuchado nombrar en repetidas ocasiones y difícilmente hay una presencia internacional de lo colombiano si no estás dentro de ese grupo de maestros. Hoy en día, a través de la avidez del público o por el arte contemporáneo, surgen algunos nombres nuevos. Pero de todos modos yo creo que, yo no creo en el boom del arte colombiano. Algunos casos aislados que generen cosas interesantes está muy bien, está muy positivo, pero eso no significa que haya un boom con repercusión internacional. Yo no lo veo de esa forma. Los artistas internacionales realmente son artistas chinos o gringos o europeos. Esos son artistas internacionales. Que el mercado ha aceptado, no estoy hablando de calidades de obra, por favor. Son artistas que el mercado, hablando de ferias, por ejemplo, ha aceptado y son mundialmente reconocidos. De todos modos, sí hay una etapa positiva. Ese boom yo se lo cambio por una etapa positiva de la que todos nos estamos haciendo cargo de construir, a pesar de diferencias dentro del medio, que son obvias, naturales y que indican que el medio está vivo y hacia adelante. Hablando de arte contemporáneo versus arte moderno a nivel de mercado, es una reflexión que nosotros nos hacemos mucho, nos planteamos aquí mucho porque nosotros somos vendedores de arte. Como vendedores de arte tratamos de satisfacer unas necesidades del público que no siempre se encuentran con la oferta, con lo que hay. Pero bueno, entonces nos preguntamos, hombre, ¿hacia dónde debemos ir? ¿Debemos transformar lo que hemos sido y volvernos una galería de arte contemporáneo especializada? ¿Cierto? Y de esa forma ganarnos un grupo de personas que tal vez por ahora no nos visitan, porque tienen intereses distintos, o más bien seguimos defendiendo lo que hemos sido, lo que ha sido el arte colombiano hacia atrás, que son cosas que no podemos borrar de pronto, de tajo. Y yo creo que nuestra identidad como galería un poco está en ser buenamente, buenamente oportunistas, buenamente conscientes de que el arte es plural y de que no es necesaria la especialización. Si yo me especializo lo que hago es cerrarme, cerrar mi público, cerrarme como escenario, dejar de ser plural. Nosotros queremos ser un escenario plural para un público plural y distinto y diverso. Aquí recibimos propuestas semanalmente de gente que quiere tener sus trabajos aquí, en la galería. Desafortunadamente, por un problema económico, por un problema de espacio físico, por un problema de recursos, por un problema de tiempo, ¿cierto? No podemos aceptarlos todos, entonces nos ha tocado crear filtros. Esos filtros obedecen a unos criterios. Nosotros, como nosotros, yo hago parte de los dueños de la galería para evitar un poco los favores, las amistades, las cosas. Lo que hicimos ya hace un par de años fue contratar a una persona profesional que tiene total autonomía para aceptar o negar propuestas. Nunca para evaluar. Nosotros aquí no evaluamos, ni calificamos, ni descalificamos. Simplemente recibimos aquellas propuestas que sentimos que tienen que ver con nuestro norte y que hablamos un lenguaje similar. En cuanto a los artistas emergentes, yo pienso que están emergiendo en un buen momento. Están emergiendo en un buen momento. No es lo mismo terminar la universidad hoy que haberla terminado hace 25 años en artes plásticas. Primero porque hoy en día hay muchos más escenarios. Aquí en Colombia se abren y se cierran, en Bogotá se abren y se cierran espacios, galerías, todo el tiempo. Todo el tiempo. Recibimos invitaciones a un montón de eventos. De manera que creo que les tocó un momento interesante. También les tocó un momento en el que el arte no tiene una forma definida. Es decir, les toca hacer un trabajo mucho más fuerte, mucho más arduo que a los artistas de otros momentos históricos porque es que si hasta hace 50 años el arte eran cuadros y esculturas, estaba claro, eran cuadros y esculturas. Hoy en día, ¿de qué hablamos cuando hablamos de arte? Como el libro ese ¿de qué hablamos cuando hablamos de arte? ¿de qué hablamos cuando hablamos de arte? Como nadie lo tiene claro, creo que es interesante para los nuevos artistas, para las nuevas propuestas, para los nuevos talentos resolver esa pregunta. De manera que les tocó oír un momento interesante. ¿En qué es el mundo del arte? Somos el grupo de personas que trabajamos alrededor de esto. Yo al mundo del arte le reclamaría creo que esto existe en todos los universos, en la televisión, en la bolsa de valores, en todo. Es una actitud de roscas y de cosas horribles como en cualquier mercado. Pero digamos que nos serviría mucho más a todos los que nos encontramos en esto trabajar hacia una misma dirección. Mentiras. Trabajar hacia múltiples direcciones pero trabajar unidos, trabajar en equipo. Aunque cada uno tenga sus intereses, cada uno puede ser sí mismo y llevar su proyecto hacia donde quiera, pero la descalificación no es el camino y esto aplica para artistas, galeristas, críticos, teóricos, curadores, fundaciones, que ahora es algo tan usual en este contexto y todas estas nuevas galerías también con fachadas de fundación. Hablemos claro, hablemos lenguajes claros, comerciar arte, comercializar obras de arte es digno, es normal, el arte es un producto más humano y es susceptible también de las leyes del comercio. Así que esa es nuestra labor, es una labor digna y ojalá trabajáramos todos más en llave en este universo del arte en Colombia.